Fíjense que, triste descubrimiento sobre la repentina muerte de la esposa del actor mexicano de Mian Bichir. No fue ni un accidente, tampoco una enfermedad. La modelo y actriz desafortunadamente se suicidó. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas. Les informo que nuestra hermosa Stephanie Sherk, mi amada esposa, falleció en completa paz. Así se despidió el nominado al Oscar de Mian Bichir de su esposa, la modelo Stephanie Sherk, quien falleció el pasado 20 de abril sin mencionar las razones de su fallecimiento. Fuentes policiales detallaron para el portal de internet The Blast que el 12 de abril el actor mexicano encontró a su esposa en el fondo de la alberca de su casa, ubicada en Sherman Oaks, California. Después del terrible hallazgo, llamó a los paramédicos y aunque los servicios de emergencia pudieron reanimarla y trasladarla a un hospital local, Sherk falleció ocho días después. En la página oficial del médico forense en el condado de Los Ángeles, se publicó que la canadiense se había suicidado y marcó el caso como cerrado. Según el portal de Daily Mail, la modelo se agregó peso para mantenerse sumergida bajo el agua. Las causas de muerte fueron determinadas como encefalopatía anóxica, pérdida de función cerebral al ser privado de oxígeno, así como asfixia y ahogamiento. La historia de amor entre Demian y Stephanie comenzó en el 2010 y cuatro años más tarde llegaron al altar. Famosos como Omar Chaparro, Ana de la Reguera, Ludvika Paleta, Julio Bracho, Ernesto Laguardia, Ana Claudia Talancón, Jaime Camil, Cecilia Suárez, la ex esposa del actor Lisette, entre otros, le expresaron a Demian su más profundo pésame. Descanse en paz, Stephanie Scherk. Fíjense que no hay, yo no tengo palabras para decirle algo que pueda apapachar el alma de Demian, debe ser un dolor gigantesco. No soy capaz ni siquiera de preguntarle a Demian eso, mandarle un abrazo solidario. No sabemos cuál es la causa que llevó a esta mujer a quitarse la vida. Lo que sí me queda claro que en este siglo XXI los grandes problemas son los problemas emocionales. La ansiedad, la soledad, la ira, la depresión, la angustia. O sea, si usted tiene alguna de estas, vayan con un profesional, vayan a un grupo de ayuda, vayan con un psiquiatra. Hay medicinas, hay antansiolíticos, hay medicinas que ayudan a que la gente se sienta mejor. Y no es de vamos a echarle ganas, no se trata de echarle ganas. Es un asunto químico del cerebro en ocasiones, según he escuchado. Entonces, es muy lamentable esto, ¿no, Mona? Sí, efectivamente. Y no importa la vida, uno piensa que es una vida maravillosa la que estás llevando. Fíjate, nos enseñaron la alberca, la casa de Demian Bichiri. Dices, qué casa, qué vida, y ni siquiera eso puede ser un consuelo cuando alguien se siente así de devastado, como dice Gus. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.